Te veré al salir y correr detrás de ti No temas muero por ti, quizás te vaya a escribir No quiero presumir, yo puedo hacerte reír Solo quiero compartir mi vida junto a ti Porque te veo y no puedo contar el tiempo sin tu amor Como el sol, a punto de salir estoy En busca de tu corazón, perdona si tengo razón Pa' bailar, necesito nada más Que estaré enamorado yo Sé que te puedo a ti gustar Eres como el sol que me calienta cuando estoy frío Encontré valor contigo cuando no tenía sentido Regálame tu mano y caminemos juntos Quiero bailar contigo si se acaba el mundo Eres tan hermosa, lo quiero explicar Tu sonrisa es perfecta, como las olas del mar Regálame un baile, no pido más nada Mamá no hay cosas, lo podemos intentar Que bonito ese vestido rosa, cuánto daría pa' que sea mi esposa Te veo y no puedo contar el tiempo sin tu amor Como el sol, a punto de salir estoy En busca de tu corazón, perdona si tengo razón Pa' bailar, no necesito nada más Que estaré enamorado yo Sé que te puedo a ti gustar Como el sol, a punto de salir estoy En busca de tu corazón, perdona si tengo razón Mi chema no hay cosas, por que udale tanto No hay algo que necesito nada más No hay algo que necesito nada más De tu corazón, a punto de salir Sí Es la próxima Es la próxima Es la próxima Gracias por ver el video.